Gracias, muchísimas gracias. Qué privilegio participar en esta maratónica y de forma particular ser parte de la familia de enlace, tal como usted lo es o como puede llegar a serlo a partir de esta maratónica. Le invitamos a unirse a esta enorme familia en todo el mundo hispanoamericano con la única meta de compartir al Señor Jesús y el poder extraordinario de su palabra para salvar, para sanar, para prosperar, para bendecir. La Biblia nos habla acerca de un barco. La Biblia dice que este barco iba a la deriva en medio de un mar cargado de tormentas. La destreza, la habilidad de los marineros habían sido insuficientes para controlar toda aquella situación de problemas. El relato bíblico lo recuerda de la siguiente manera, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Entonces los hombres desesperados, sintiéndose a punto de naufragar, impotentes en medio de toda aquella confusión, se fijaron en alguien quien en medio de la tormenta permanecía durmiendo sobre un cabezal. Te lo puedes imaginar durmiendo en medio de la tormenta. El relato bíblico dice, Y él, Jesucristo, estaba durmiendo sobre un cabezal en la popa de aquella embarcación. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo, ¿Por qué estáis así amedrentados? Como no tenéis fe. Ese barco no se hundió porque en él navegaba quien tenía autoridad frente a los peligros que amenazaban con destruirlo. Hoy hay peligros a nuestro alrededor, amenazas terribles en contra de tu vida, tu familia, tu salud física, tu economía, tu salud emocional. Y el único, escúchamelo, el único que te puede dar victoria en medio de las tormentas de la vida es el Señor Jesucristo. Por eso, durante esta maratónica, te estamos recordando, nos recordamos a nosotros mismos la admonición del apóstol diciendo a nuestro corazón, Humillaos pues, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo, porque Él, Él tiene cuidado de vosotros. Esto es algo que la carne resiste, la soberbia rechaza, pero la Biblia dice, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Cuando nos humillamos delante del Señor, y esto incluye una actitud de rendición, de entrega, de confianza, de serenidad, sabiendo que Él está en el timón de la barca, confiadamente nos rendimos a Él. Cuando nos humillamos delante de Él, por ejemplo, Él se hace cargo de nuestros afanes, nuestras preocupaciones de todos los días, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de vosotros. Cada familia, cada persona, tiene situaciones que le provocan ansiedades, que de la educación de los hijos, las parejas de los hijos, que de un marido violento, grosero, alcohólico, que de una mujer o un esposo adúltero, que de la situación económica que se pone cada día más complicada, que de las tensiones continuas a nuestro alrededor, Señor Jesucristo es el único que puede tomar esa situación y llenarte de paz. A través de la carta a los filipenses, el Señor nos dice, por nada, y la palabra nada es nada, por nada, estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, sobrepuja, va más allá de nuestra comprensión humana, y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando te humillas delante del Señor, Él toma cuidado de ti. Lo primero que hace, controla tus emociones, controla tus preocupaciones, se pone allí en el timón, la dirección de tu vida, y no hay tormenta que te podrá derrotar. Cuando nos humillamos delante del Señor, cuando permitimos que Cristo tenga el control total de nuestra vida, nuestra familia, nuestra economía, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros nietos, Él se hace cargo también de nuestra lucha. La Biblia dice, la Biblia afirma que Satanás está a nuestro alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero cuando confiamos en el Señor, no hay león que no podamos afrontar, no hay situación difícil que no podamos vencer. No temas, dice el Señor en su palabra, te lo dice a ti directamente, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No hay forma de perder la guerra cuando confiamos en el Señor. No hay forma de ser derrotados cuando Cristo tiene el timón de la barca de nuestra vida. Así que nuestra tarea hoy es humillarnos delante de Él, confiar, amar, rendir el todo de la vida al Señor. Y estaremos seguros que no importando la tormenta, la adversidad, la situación difícil, Él nos sacará adelante porque nos ama. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará, te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Debajo de sus alas estarás seguro. Caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Pues cuánto has puesto al Señor por tu Dios, tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Te bendigo con las promesas del Señor. Declaro que Él es fiel en cuidarte, en amarte, en protegerte. ¡Gracias por ver el video!